Sí, ¿quieres decir? Perfecto, pues, buenos días. Primero que nada, tengo que pedir una disculpa porque tuve que, vamos, si de por sí es difícil coordinar las presentaciones a distancia y pues, bueno, todo está... ¿todo bien? Más que lo compartió con audio. Pip, pip, ¿me dicen cuándo pueda empezar? Perdóname comercio. No te preocupes, justo estaba pidiendo una disculpa porque yo los estoy haciendo saltar a través de aros candentes muy raros. ¿Puedes hablar? Blah, blah, aquí estoy haciendo ruido, digo mucho, no digo nada. ¿Estamos listos? ¡Tum, tum, 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 tum! ¿Nos conectan a algo? Adelante, profesor Bonal. Perfecto. Bueno, pues, tengo que empezar con eso, ¿no? Porque, a fin de cuentas, creo que es un punto importante. Sé que estoy poniéndolos en un brete porque, bueno, de por sí es suficientemente difícil, pues, conectar, coordinar, dar soporte a toda la gente que está participando de una reunión a distancia, para que yo aparte diga, oigan, es que en mi computadora no pude echar a andar Teams, por las razones que sean, vamos a usar algo más sencillito, ¿no? Y yo los invité a usar mi sistema JITSI, que, pues, es lo que uso. JITSI es infraestructura libre, que no requiere de pago de licenciamiento, que yo tengo, como pueden ver, pues, corriendo en el servidor de mi instituto, en la UNAM. Este, pero, pues, bueno, claro que no considere toda la manera en que esto se engrana con sus diferentes canales y medios intrauniversitarios de conexión. Pasa que no tengo ninguna computadora con Windows y ayer que intenté usar Teams, mi computadora me dijo, oye, sí, pero no sé bien por dónde. Y ante la premura, pues, decidimos hacer este puenteo que espero que funcione bien. Bueno, el Mac... ¿Cómo? Creo que tienes un micrófono silenciado. ¿Yo? Llevo tanto hablando, tanto para nada. ¿Ahí me oye? Sí, disculpen los problemas que tuvimos. Les presento al Maestro Gunnar. La verdad de las cosas es que es un gran icono representante de la cultura de computación, de software libre y de hackeo ético que podemos tener en México. Adelante, profesor. Gracias, pues, por tercera vez. Una disculpa por las dificultades, la impedancia que estoy causando aquí. Yo invité a... o sea, me invitaron a usar la infraestructura con Teams que tienen ustedes. Y, pues, bueno, yo le sugerí al doctor Carlos, pues, bueno, yo no uso herramientas que no sean libres. Es a partir, primero que nada, por principio. Y segundo, pues, este, porque no me funcionan. Simplemente podrán decir lo que sea, pero convencer a mi computadora de hacer algo diferente de lo que yo acostumbro hacer es difícil. Es decir, ayer intentamos echar andar el Teams y después de un rato decidimos usar Jitsi, que como pueden ver, pues, lo tengo yo instalado en el instituto. Es un sistema completamente libre, no requiere de licenciamiento y tiene muchas virtudes, aunque también tiene, pues, algunas limitaciones, las conocemos. Y espero que esto funcione bien más allá de los gremlins técnicos que nos vienen mordiendo por un lado o por el otro. La plática que les voy a presentar, como ya lo dijo Carlos en la presentación, pues, tiene que ver con esto de la concepción de hackers y, pues, va un poquito más allá. Buena parte del material no es exactamente lo mismo, ha pasado tiempo. Estoy repitiendo, retomando lo que presenté para este libro, que publicó Irene Soria, lo coordinó un seminario para la Universidad del Claustro de San Juana. Esto fue hace cuatro años, si no me equivoco, hace dos mil dieciséis. Sí, este, vamos a, entonces, presentación está aquí. Entonces, vamos a hablar de hackers, privacidad, anonimato e identidad. Cuatro temas, pues, relacionados, no idénticos. Primero que nada, pues, yo les tengo que decir, hola, soy Gunnar y soy programador. Claro que aquí, pues, no estoy frente a ustedes. Normalmente aquí espero que el auditorio entero diga, hola Gunnar, pues, sí, así es como empezamos todas las sesiones de autoayuda, ¿no? Necesitamos de una sesión de autoayuda. Vengo aquí a exponerles, pues, bueno, mi, estoy reconociéndome como si fuera un vicio, ¿no? El gustar de estar ante la computadora y de entender lo que pasa por debajo. Y se habrán fijado, muevo un momento, quito un momento mi imagen, ¿no? Porque no consideré, pues, esta área de la presentación que se sobreponía con mi imagen. Habrán notado que uso una licencia Creative Commons Atribución. Me es muy importante pasar por aquí, ¿no? Porque está muy vinculado, además, pues, estas licencias, las licencias permisivas, las licencias para obras culturales libres, son un hack. Ser hacker no necesariamente tiene algo que ver con el cómputo. Ser hacker es entender la realidad, encontrar tal vez alguna grietita que tenga por ahí y usarla, usarla para mejor. En este caso, pues, se está usando el vetusto y obsoleto sistema de derecho de autor para proteger la libertad de una obra. Yo los invito a considerar, para todo lo que se pueda considerar una obra cultural, un esquema de licenciamiento compatible con la cultura libre. ¿Por qué? Bueno, pues, recordarán algunos de ustedes qué es esto, ¿no? Bueno, a principios de los 80, o en los 70, no estoy seguro, apareció esta campaña. Cuando se pusieron de moda las grabadoras de cassette, pues, los editores de música temían que poca gente iba a comprar sus discos. Oye, si yo pongo una música en la radio y tú la grabas en tu cassette, pues, eso va a matar a la música. Ajá. ¿Y qué pasó 30, 40 años más tarde? Casualmente la música no se ha muerto. Bueno, pero en un rato hablaré... O sea, esta presentación no va acerca de... El tema principal no es, digamos, los derechos de copia. Aunque hoy mismo voy a dar una presentación al respecto. En otro lugar. Claro que esto también sirve para hacerle parodias, ¿no? Oye, cocinar en casa está matando la industria del restaurante y es rico. Pues, bueno, este, vamos, la cultura circula naturalmente. Es... El conocimiento tiene esa propiedad. Y somos humanos y nos gusta recircular el conocimiento, la cultura, todo eso. Entonces, bueno, entremos en materia. ¿Qué son los hackers? Todos necesitamos de un hacker. Los hackers son necesarios para la sociedad. La sociedad necesita de gente que haga cosas como lo que les decía de los licenciamientos. Que entienda algo a detalle y vea cada uno de los pedacitos cómo poderlo utilizar mejor. ¿Ok? Pero, claro, hacker se convirtió por muchas razones que, pues, bueno, tristemente ya están ahí y no podemos hacernos de lado. Se volvió un concepto víctima de la polisemia. Polisemia se dice cuando una misma palabra tiene varios significados. Y esos muchos significados tal vez no tienen nada que ver uno con otro. Me contaba, este, Carlos nuevamente, pues, de la dificultad que le significó el presentar un trabajo sobre hackeo ético. Bueno, pues, este, no hay ninguna contradicción entre entender las cosas a detalle y que eso es lo que hace un hacker y la ética. La mayor parte de los hackers son éticos. Yo no me puedo autodefinir como hacker. Habrá gente que me defina de ese modo, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista del cómputo, yo me quedo con esta columna, ¿no? ¿Qué es un hacker? Pues, un hacker es un muy buen programador. Es un programador que conoce todo acerca de su sistema, que entiende las interacciones a diferentes niveles. Algunos les dicen gurú. Gurú es un concepto oriental, chino, que significa el que espanta la oscuridad. El que aleja la oscuridad. Un hacker, normalmente, pues, sí, un programador, programa en el lenguaje que le pongan enfrente. ¿Por qué? No, no porque se lo sepa. Porque los lenguajes de computación son fáciles de aprender. Lo único que hay que entender es la lógica de cada uno de ellos. Normalmente, quienes nos identificamos con la forma hacker de ver el mundo, nos oponemos al concepto de propiedad intelectual. ¿Qué es eso de que una idea puede tener un dueño? ¿Qué es eso de que una idea puede ser limitada de una libre circulación? Bueno, eso, pues, no debería ocurrir, ¿no? Y, bueno, usan la lógica matemática incluso para abordar esquemas legales, problemas legales. O sea, si yo estoy interpretando una ley y le veo un agujero lógico, pues, puedo usar ese agujero para demostrar que esa ley debe ser reformulada, debe ser, pues, reescrita o como se quiera ver. No me voy a clavar en este lado, tal vez ya lo leyeron, ¿no? Ese es el lado de los significados de hacker que a mí no me interesa y que ni siquiera creo que sea muy legítimo, ¿ok? Desafortunadamente ya no puedo decir que este lado sea verdadero y que este lado sea falso o al revés. Hay cruzamientos, hay aspectos de cada lado que van a entrar. Pero, bueno, yo me voy a enfocar en el hacker, perdón, es que esto me pone en espejo, que está definido del lado izquierdo. ¿Qué es un hacker? Bueno, hacker en tanto ninja, ¿no? Aquí hay un par de imágenes que los medios les da por presentar acerca de nosotros. Un individuo que va por las sombras y que lo único que ve son rayitas verdes y, bueno, y está tan loco que se pone un proyector de frente y lentes oscuras. Claro que esto, de cierto, no tiene nada. Bueno, esta famosa máscara, la conocen, es un ejemplo de apropiación cultural que se salta todo lo que se puedan imaginar, ¿no? Los hackers y Anonymous, esta máscara, la máscara de G. Fox, fue tomada como símbolo de Anonymous, que es un grupo que usa técnicas, pues no del todo legales, aunque, pues bueno, para conseguir objetivos éticos, para desmentir, para exhibir comportamientos incorrectos o cuestiones incorrectas de algunas empresas o gobiernos. Ahora, la historia de G. Fox, pues bueno, está muy lejos de ser cercano a la ética que queremos exaltar de los hackers hoy en día, ¿no? G. Fox es un personaje histórico inglés que se oponía a la reforma protestante, que quería volver a, digamos, quería devolver a Inglaterra al régimen de la Iglesia Católica. Entonces, pues el plan, no sé si recuerdan esta frase, ¿no? Entonces, recuerda, recuerda, el 5 de noviembre de pólvora y de traición, pues bueno, el 5 de noviembre habían puesto explosivos para volar el parlamento inglés y que murieran los parlamentarios. Fracasó por una traición. Bueno, pero su efigie fue idealizada, fue tomada, obviamente tuvo mucho que ver esta película de la V de Venganza. Y bueno, este, vamos, se aceptó esta cara de G. Fox como símbolo de hackers, pero bueno, ¿qué es lo que hace Anonymous? Pues Anonymous no es que vaya a meterse a robar tarjetas de crédito, no es que vayan a meterse a mi computadora a cifrarme los datos para pedirme rescate. Eso no es lo que hace un hacker, eso es lo que hace un criminal. Sí, pues lo que hacen normalmente es encontrar agujeros técnicos, normalmente para exfiltrar documentos o para llevar a cabo acciones que sirvan para empujar a que el mundo entienda las cosas de una manera distinta. O sea, no puedo meterme ahorita en los detalles de si es lo correcto o no. Pero vamos a seguir viendo qué es un hacker, un hacker neto, un individuo. Vamos a quitar un poco los hackers y me voy a concentrar en hablar de un par de personas que creo que vale la pena mencionar en particular. Donald Knuth. Donald Knuth es uno de los grandes maestros hoy en día de la ciencia de la computación. Él empezó a escribir un pequeño libro en 1960 y tantos. Su libro se llama El arte de la programación en computadoras, The art of computer programming. Dice, pues bueno, voy a escribir acerca del arte de la programación y el título no es cualquier cosa. El título es muy claramente cómo entiende él el mundo y cómo me gustaría que los demás lo entendamos. Vamos a hablar del arte de la programación de computadoras porque va más allá de la ciencia. Y bueno, su pequeño proyecto de un libro se fue convirtiendo en una gran colección. Bueno, en este momento lleva esos cinco volúmenes y está avanzando iterativamente para continuar. Digo, tiene ya arriba de 80 años, esperemos que le vengan muchos más años y que termine su gran obra de la vida. Pero cuando empezó a hacerlo dijo, pero no hay una buena manera en la computadora de disponer esto para que se vea bonito, para que se vea elegante. Entonces, se desvió como por 20 años para escribir el sistema tipográfico TEJ. Que bueno, si alguno de ustedes escribe ciencia, espero que lo hagan. Digo, estamos hablando a fin de cuentas de un entorno universitario. La mejor manera de escribir ciencia, particularmente física, matemática, tiene también muchas extensiones hacia la química, es usando la TEJ, que es un conjunto de macros montado sobre TEJ. Ahora, Knuth dice, la programación de computadoras es un arte porque aplica conocimiento acumulado al mundo y requiere habilidades de ingenuidad. Ingenuidad no en el sentido de ser tonto, sino que de estar dispuesto a ser sorprendido. Y particularmente porque produce objetos de belleza. ¿Alguno de ustedes ha visto el código fuente de un programa? Para ver qué hermoso es su escritura o qué feo es. El código, como cualquier producto de la expresión humana, puede ser visto con belleza o por su falta de belleza, por su elegancia o por su falta de elegancia. Y es en buena medida lo que Knuth nos ha traído. Y yo por eso lo veo como que, digamos, uno de los ejemplos, uno de los grandes modelos a seguir de qué es un verdadero hacker. Donald Knuth estuvo en México en 1977. Yo era muy chico en esa época, sé que mi padre lo conoció. Pero además Donald Knuth hizo personalmente la instalación de TEJ en una de las computadoras que tenía la UNAM. Yo soy hijo de un investigador en física. Entonces yo aprendí, básicamente aprendí a escribir, aprendí a escribir TEJ en esa computadora cuando yo tenía ocho años. Y bueno, sigue siendo una de mis principales herramientas. Vamos, no hay un mejor sistema de tipografía 40 años más tarde. Y probablemente no lo habrá. Si alguno de ustedes cree que conviene escribir en Word, por favor revisen su comprensión. Este, vamos, un sistema que para escribir profesionalmente separa por completo el contenido del formato. Y eso es uno de los grandes éxitos de TEJ. Luchadores sociales. Probablemente han oído hablar de Richard Stallman. Richard Stallman sí, empezó su carrera como programador. Él trabajaba en el laboratorio de inteligencia artificial del MIT. Pero su principal contribución con el mundo, y también él es una de las personas que más se reconoce como uno de los hackers. No me acuerdo en qué libro lo presentaban como el último hacker del mundo. O sea, en un momento en que parecía que la cultura completa hacker iba de capa a caída. Bueno, su principal contribución no es código, es el impacto social y humano. Richard Stallman es el creador de la Fundación de Software Libre. La Fundación de Software Libre impulsó, cuando parecía imposible, desde 1984, la creación de un sistema operativo completo, con todas las herramientas que requiera, que no sea propiedad de nadie, que sea propiedad de todos. Y de ahí, este sistema se llama GNU. GNU es parte importante. Y bueno, muchos de ustedes conocen el componente central, que se llama Linux, que se adhirió a los principios que proponía GNU. Y bueno, hoy en día muchos de nosotros, yo en lo particular no uso básicamente nada más que GNU Linux. Y bueno, se lo debemos a él por crear el licenciamiento GPL, un esquema de licencias que asegura la libertad del software hacia abajo, que asegura que no se puede apropiar un tercero del software, sino que tiene que mantenerse siendo libre. Y pues bueno, por su terquedad. Richard Stallman tiene muchas cosas. Yo no puedo decir que me guste, que yo disfrute pasar tiempo con él, porque es la persona menos flexible que hay. Pero bueno, siempre hace falta que en un movimiento ideológico haya alguien dispuesto a seguir hasta el final, seguir a pesar de todo y hasta las últimas consecuencias. Stallman es así. Bueno, hackers y software libre. Los autores de software libre naturalmente son hackers. ¿Qué es escribir software libre? Pues si yo veo un programa al que tengo posibilidades de contribuir, y que hace tal vez el 80% de lo que necesito, pero le falta un poquito, pues ahí entra el principio de ráscate donde te pique. copia este programa, bájatelo a tu computadora, modifícalo, edítalo y contribúyelo de vuelta a la sociedad. Y de ese modo, pues la sociedad va a ir recibiendo mejores programas. Claro, eso me lleva a resolver mis propios problemas usando mi inteligencia, mi ingenio. Resolver mis propios problemas, no esperar a que aparezca un paquete de software que ta, 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 ta. No, tengo esto, tengo esto, tengo esto, falta una capa, bueno, vamos a hacerla. ¿Qué tan difícil puede ser integrar y agregar un poquito? No es trivial, ¿no? Nadie dijo que lo sea, pero pues es parte de lo que nos hace hackers, de lo que nos hace apropiarnos de nuestras cosas, ¿no? Y, pues necesariamente, compartir mis soluciones. Si yo resuelvo un problema para mí, probablemente en el mundo haya alguien más que se pueda beneficiar de ello. Pues en vez de quedármelo egoístamente, lo voy a compartir con el mundo, ¿no? Bueno, ahora, el software libre, digo, no me voy a clavar en todos, todos los detalles, el software libre se empezó a crear, como les dije, en 1984. O sea, ahí se definió el movimiento ideológico. Pero, pues, ¿por qué software y no libros? ¿Por qué software y no arte? ¿Por qué software y no música, ciencia, cualquier otro producto del conocimiento? Bueno, piensen quién usaba internet en los 80. Normalmente eran investigadores, porque había mucho internet en universidades, pero los que más usaban la red eran los programadores que trabajaban con los investigadores. Entonces, es natural que los primeros que sintieran el potencial de comunicación, el potencial de duplicar artefactos digitales con un costo cero, pues, fueran los programadores. Y los programadores empezaran a colaborar. No lo tengo aquí, me gustaría mostrárselos. Hay un libro que salió a principios de este año, de Brian Kernighan, uno de los autores de UNIX. Se llama UNIX, A History and a Memoir. O sea, UNIX, una historia y una memoria, digamos, una retrospectiva. Bueno, en ese libro, pues, él relata justo eso. Cómo desde un centro de investigación, pues, era natural el colaborar con gente de todo el mundo y, bueno, y cómo UNIX se convirtió en el, sin darse cuenta prácticamente, en el primer producto de desarrollo colaborativo de la humanidad. Y, bueno, era un desarrollo colaborativo no estricto. O sea, había una compañía que tenía propiedad sobre las cosas, pero cuando empezaron a desmenuzar de dónde venían las contribuciones, pues, una parte muy minúscula venía de la compañía dueña de AT&T. Pues, era cosa de reemplazar eso por componentes libres. Porque AT&T no podía adueñarse de los derechos morales de todos los autores que fueron haciendo UNIX. Pero, bueno, digamos, eso es la primera parte, ¿no?, lo que menciono aquí arriba. Pero, Internet se fue masificando y conforme se masifique Internet, diferentes áreas del conocimiento empiezan a darse cuenta de eso mismo. Entonces, yo sostengo que la naturaleza humana, la naturaleza humana es no crear conocimiento, compartir conocimiento. Si yo no puedo compartir conocimiento, me frustro. Si yo no puedo explicarle al otro cómo resolver un problema, digamos, me va a doler. Perdón, estoy intentando controlar tres cosas al mismo tiempo. Entonces, pues, bueno, por eso creo yo que en las diferentes áreas de la creatividad se ha caminado hacia modelos que permitan una libre compartición. Entonces, ¿qué es lo que yo entiendo como ética hacker? Olvídense de la seguridad en cómputo. Eso solo es un campo en el que incide la hackeritud, ¿no? Primero, pasar la realidad por un filtro lógico. Si yo intento entender a través de mi lógica un comportamiento social, un comportamiento humano o el comportamiento de mi sistema, vamos, todo lo que pasa aquí en esta computadora yo lo tengo que poder entender, pero también lo que pasa en la sociedad. Y si algo es disonante, si algo no funciona como debería, pues tiene que sonar una alarma y tengo que ver qué hacer para corregir ese problema. Bueno, negar los monopolios artificiales sobre bienes intangibles. De vuelta, no voy a centrar la conversación en cuestiones de derecho de autor, en cuestiones de patentes, ¿sí? Pero bueno, es un punto que muchos de los que suscribimos esto tenemos en común. Admirar la belleza técnica. Lo que les decía, bueno, ver un programa y decir, oh, qué bonito está estructurado, qué lindo resuelve el problema. Desdén por la autoridad, promover la descentralización, desdén por los grados y certificaciones formales. Bueno, algo con lo que yo me he topado es que la gente con la que yo más gozo de trabajar, pues no tienen la misma formación que yo. Bueno, yo tampoco la tengo, siendo honestos. O sea, yo soy autodidacta que luego me puse a estudiar cuestiones de cómputo. Pero bueno, yo no hice una licenciatura. Yo entré a una maestría sin tener una licenciatura. Tenía una equivalencia de licenciatura. Y bueno, mis compañeros de trabajo, la gente a la que yo le pregunto cuando tengo dudas, es un químico, un músico, uno que dejó trunca la carrera de computación porque realmente le aburría. ¿Quién más? Otro artista visual. ¿Quién estoy viendo aquí? Y uno que terminó en Conalep, pero bueno, son gente brillante que se dedicó a entender a detalle los problemas a los que se estaban enfrentando. Desdén por los grados y certificaciones. Si alguien les quiere vender, por ejemplo, el Certified Ethical Hacker, es una broma, ¿no? O sea, ¿quién me puede certificar que yo soy una persona tan crítica que no me importa una certificación? Las certificaciones son lo último que tiene que cruzar la mente de una persona libre. Las certificaciones no son buenas. Yo participo en muchos proyectos, ¿por qué? Por gusto de hacerlo. Porque siento necesario que alguien lo haga y siento que yo lo puedo hacer. me meto a trabajar en un proyecto y no me gusta centrar la narrativa aquí en primera persona. Yo no les quiero decir, sí, yo soy hacker, no. Yo no me autoconsidero hacker, digamos, lo suficiente. Yo creo que mis deficiencias son grandísimas. Pero, bueno, al estar dando esta plática, pues me es natural adoptar así como primera persona. Entonces, vamos a hablar como ejemplo de la criptografía. O sea, ¿cómo salto de una cosa a la otra? Bueno, la criptografía de llave pública es un ejemplo de un producto de unos hackers impresionantes. Hackers que tal vez no habían tocado en una computadora, que lo hicieron sobre un cuaderno. Vamos a hablar un poquito de la criptografía, digamos, de su desarrollo histórico. ¿Qué es la criptografía? Pues es la escritura oculta, criptos y grafé. Y con criptografía nos referimos tanto al arte como a la ciencia, de la creación y recuperación de mensajes ocultos. ¿Por qué arte y ciencia? Bueno, pues primero vamos a hablar del arte. Y cuando lleguemos al punto correcto de la historia hablaremos de la ciencia. Digo, hoy no podemos negar que lo sea. Por más de tres mil años, pues, la criptografía fue, se mantuvo, digamos, los métodos criptográficos reflejaban el ingenio del autor del método. Y un método criptográfico iba a ser fuerte en tanto me costara trabajo adivinar qué es lo que hizo su autor. Voy a poner ahora algunos ejemplos. Pero si yo le doy a un mecanismo de análisis criptográfico moderno, cualquier mecanismo criptográfico del pasado, de una, me va a decir, ah, es un cifrado de sustitución, es de permutación, es de esto, es del otro. Bueno, los humanos somos lentos para hacer algunas operaciones. Lo importante ahí era hacer algo no obvio. Desde los 40, 60, 70, diferentes aspectos de la criptografía, lo que llamamos criptografía moderna, se toma desde un punto de vista científico. Y ahí hubo un cambio cualitativo tremendo. Este es probablemente el primer artefacto criptográfico que existió, la escítala. Pueden ver que es un palo de un determinado grosor con una cinta de cuero amarrada alrededor. Entonces, pues, ¿en qué consiste la criptografía? Bueno, pues, digamos que estamos en una guerra y un general escribe en este sentido. Y luego este, y luego este, o sea, va creando su mensaje. Y lo que le envía a su contraparte, al otro general que está del otro lado del campamento enemigo, es la pura cinta. Y si yo intercepto esta cinta, no voy a entender qué es lo que dice, porque no conozco el mecanismo y porque no tengo la llave correcta. La cinta, pues, la tendría que enrollar alrededor de un palo de un grosor similar para poder leerlo. Entonces, la llave es el palo, el mensaje, pues, es lo que viaja sobre la cinta, y el mecanismo es la explicación de cómo lo hice. También entra aquí, bueno, hace 3.000 años, parte importante de lo que hacía funcionar la criptografía es, pues, el grado de alfabetización de la población. ¿Quién sabría leer un mensaje si le caía en las manos? Aunque estuviera en claro. Pero bueno, esto ya lo protegía de que algún soldado enemigo capturara al mensajero y le diera a su ejército el mensaje en cuestión. Entonces, bueno, aquí hay varios ejemplos de cifrados de, por ejemplo, el César es uno de los más conocidos, de los más sencillos de explicar. César es este de aquí. Vamos a acercarlo un poco. César, pues, bueno, pongo, digamos, el anterior era un cifrado de transposición, este es uno de sustitución. En transposición lo que hago es desordenar las letras de una palabra. En uno de sustitución lo que hago es escribir un mensaje y cada A la convierto en una C, cada B en una D, cada C en una E. Tomo el alfabeto ordenado y lo desplazo. Entonces, el resultado que tengo es ilegible. Es ilegible, vamos, para un hablante de mi idioma. Claro, necesito haber acordado el alfabeto, que es mi mecanismo, y mi llave es cuántos caracteres lo desplacé. Claro que esto es muy débil, solo hay 26 desplazamientos posibles, desde desplazar A a B hasta desplazar A a Z. Muchas veces se toma hacia la mitad, una rotación de César en 13 sustituye A a M, B a N, etc. Pero bueno, vamos, todos estos son mecanismos muy frágiles, muy débiles ante una persona que conoce el mecanismo. Estos de este lado son cifrados de sustitución de alfabeto. Son también muy débiles. En vez de usar un alfabeto normal, uso el dibujito resultante, el cifrado de los templarios, el cifrado de los mazones tempranos. Y aquí podemos ver un ejemplo. En la cultura general, la criptografía como arte. Arthur Conan Doyle, en una de las aventuras de Sherlock Holmes, ponía estos dibujitos, estos dibujitos aparecían en una pared. Bueno, pues cada dibujito corresponde con una letra y los dibujitos que tienen una bandera corresponden con una letra seguida de un espacio. Y ese es el gran misterio. Hoy vemos esto y decimos, ja, ja, ja. Edgar Allan Poe le gustaba mucho esto. Esto aparece en su novela del escarabajo dorado. Ahora, los invito aquí a que piensen, ¿qué puedo obtener de esta cadena que me sirva como pista para empezarla a resolver? ¿Cómo puedo a partir de esta cadena, si yo tengo idea de los tipos de criptografía que se pueden hacer con el cerebro humano, ¿por dónde empezarían? Bueno, a mí lo que me llama la atención, y en serio, me llamó la atención, vamos, yo retomé este texto después de bastante tiempo de no hacerle caso. Como les dije, esto viene de un trabajo que hice hace cuatro años. Veo muchas veces el carácter número ocho, ¿no les parece? Bueno, decía, ahora vuelvo a eso, decía Edgar Allan Poe, el ingenio humano no puede concebir un cifrado que no pueda ser resuelto por el ingenio humano. Él tenía una columna en el periódico e invitaba a todo mundo, a todos los que quisieran, que le mandaran acertijos criptográficos, que le mandaran criptomensajes, y él iba a encontrar la manera de descifrarlos. Y bueno, se hizo una buena fama con eso. Pero bueno, tengo que decir que estaba equivocado. Perdón, tengo que decir que estaba equivocado. ¿Por qué? Bueno, porque yo puedo fácilmente hacer criptoanálisis de ejemplos como el anterior, haciendo análisis de frecuencias. Este es el histograma de frecuencia de letras en el idioma inglés. Pues yo les dije, vi muchas veces el número ocho. Muy probablemente el número ocho corresponde con la letra E, o si no, con la letra A, que son las letras más frecuentes en ese idioma. En cada idioma el histograma va a ser distinto. Entonces, si yo tengo un criptotexto checo, no le voy a poder aplicar estas reglas. El checo tiene una distribución de letras muy distinto. Bueno, este es otro mecanismo, pero este es un punto muy interesante para la historia de nuestro país. 1917. México está en guerra, la revolución, y Europa está en guerra, la primera guerra mundial. y en México se recibió este telegrama. Este telegrama, en 1917 Estados Unidos no había entrado a la guerra. Este telegrama pasó por un cable que cruzó por Inglaterra, pero que venía de Alemania. ¿Y de qué consistía el telegrama Zimmermann? Zimmermann, no recuerdo su puesto exacto en la embajada alemana, pero bueno, mandó estos números. Este es cifrado por libro de códigos. Periódicamente, digamos, aquí el mecanismo es, por un lado te mando el mensaje, y por otro lado la manera de descifrarlo. Y periódicamente lo que hacían era enviar un diccionario con una serie de palabras, y esas palabras, vamos, código contra palabra, número contra palabra, y esas palabras las uso para la comunicación que mandó por otro canal menos confiable. Entonces, ¿qué es lo que decía descifrado este telegrama? Este telegrama fue interceptado en Inglaterra, y no llegó, o sea, y bueno, en México no había un gobierno suficientemente fuerte para atacarlo, pero bueno, esta era una invitación de Inglaterra, de Alemania a México, creo que era el gobierno de Carranza en esa época, diciéndole, bueno, pues, ¿cómo ven nosotros, los alemanes, vamos a apoyar a los mexicanos a reclamar y recuperar los territorios del norte? Si México está interesado en reconquistar el territorio perdido de Texas, Nuevo México y Arizona, atacando a Estados Unidos, pues nosotros vamos a apoyarlos, ¿por qué? Pues para que Estados Unidos no entrara al frente europeo. Imagínense las consecuencias que podría haber tenido esto. México entraba a la Primera Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial no hubiera quedado conceñida como fue únicamente Europa, y muy probablemente, por la situación de fortaleza y debilidad de los países involucrados, pues hubiera terminado muy mal para nuestro país. Bueno, no la tengo aquí en la presentación, pero había una revista, tengo una copia de la portada de los años 40, una revista llamada Clave, una revista del Club de Criptografía Mexicana. Bueno, el cifrado por libros, obviamente, en casos como el anterior, mostró su debilidad. Mostró su debilidad porque si atrapa un libro, pues puedo descifrarlo. Bueno, la criptografía mecánica se desarrolló en el siglo XX, esta es una Lorentz. Las máquinas Lorentz, bueno, muchos han oído de la Enigma, que es una máquina de tres rotores que hacía muy, muy difícil el criptoanálisis, porque rompía la distribución de frecuencias que les mostré hace dos láminas. Lo que hace esto es, tiene una llave consistente, bueno, en Enigma de tres rotores, en Lorentz me parece que era, aquí en la imagen veo que son seis, pero según yo eran cuatro rotores. La clave consiste en seis letras, o en tres letras, que configuran la posición de inicio de cada uno de ellos. Con esas tres letras voy escribiendo el mensaje, pero cada letra que escribo cambia la clave. Entonces rompe cualquier intento de análisis de frecuencias. Y era muy difícil de romperlo. Bueno, esto se hizo muy famoso cuando los ingleses hicieron máquinas, las primeras protocomputadoras, el BOMB y el Colossus, para romper, primero de forma mecánica y luego de forma electrónica, cuando apareció Lorentz, el cifrado de estas máquinas. Pero hasta este punto, todavía criptografía es arte, criptografía es ingenio. Tú no sabes cómo esta máquina opera. Bueno, en 1976, dos estudiantes ahí, sin mayor pretensión, dos estudiantes de doctorado, no tan chiquitos, pero bueno, estudiantes a fin de cuentas, sacaron un artículo con el muy pretencioso título de Nuevas Direcciones en Criptografía. Ahora, este título es pretencioso y se quedó corto. Cambió por completo lo que entendemos por criptografía, por fuerza, por seguridad. Lo que ellos encontraron fue, y ellos dos, son como que los, mi ejemplo de hackers matemáticos tremendos, pues encontraron algo nada obvio. ¿Cómo puedo yo cifrar un mensaje usando una llave y descifrarlo usando otra? Y, pues, cada llave va a ser un número que tiene una correspondencia oculta con el otro. ¿Por qué oculta? Ahorita les muestro un ejemplo. ¿Qué es lo que gano aquí? Que ya no me tengo que preocupar por cómo le hago llegar mis llaves a todo el mundo. Simplemente, cada general, cada participante del criptosistema, va a darle a todo el mundo su llave pública y va a guardar como secreto su llave privada, lo que yo cifro con la llave pública solo lo puede recibir la persona destinada y descifrarlo con su llave privada. Y desapareció el problema de la distribución de llaves. Son números que guardan una relación entre ellos y tienen una transformación con puerta trasera. Un ejemplo hipersimplificado. Es fácil multiplicar, pero es difícil factorizar. Si yo les digo ¿qué por qué da 391? Bueno, si ustedes son duchos en las matemáticas, pues pueden saber que, bueno, no puede ser más que 20 por 20, ¿no? Ahí tengo como una cota máxima de complejidad, porque 20 por 20 son 400 y me paso. Claro, podría ser un poquito más que 20 por acá, un poquito menos por allá. ¿Cuánto por cuánto es 391? Pero yo como humano tengo que hacer fuerza bruta. Tal vez definir un rango de dónde a dónde voy a hacer mi búsqueda, pero tengo que ir por fuerza bruta y la fuerza bruta significa probar todas las combinaciones posibles hasta pegarle a la correcta. Ahora, si yo les doy si yo les doy uno de los números 17, ojo, esto no es una llave pública, pero es parte del principio. Si yo les digo uno de los factores es 17, ah, pues traigan un niño de 10 años, 391 entre 17 es igual a 23. Bueno, la diferencia es que para usar esto para la criptografía no lo hago con números de dos dígitos. Hoy en día uso números de entre 600 y 2000 dígitos para que a una computadora le cueste trabajo la fuerza bruta. Un trabajo suficiente como para que lo consideremos imposible. No me voy a meter a explicar esto, véanlo si quieren verlo, me quito el medio. Este es uno de los algoritmos que realmente se usa, viene de este mismo asunto. Tengo dos primos aleatorios P y Q y los multiplico. Esto es lo que les mostré en la lámina anterior. Hago una serie de transformaciones que no me importa demasiado por ahora, pero de estas transformaciones encuentro una llave pública que es E y una llave privada que es D. Entonces, le doy a todo mundo mi llave pública, guardo celosamente mi llave privada y quien me quiera mandar un mensaje lo va a hacer convirtiendo ese mensaje en una representación numérica y elevándolo a la E. Cualquiera puede encontrar hasta en un directorio telefónico yo puedo publicar cuál es mi llave pública. M a la E módulo N y ahí me mandan el mensaje. Y yo lo descifro elevándolo el mensaje cifrado C a la D módulo N y ahí tengo mi mensaje original. Esto es realmente hackearse las matemáticas. Ahora, ¿qué pasa si pongo las cosas de cabeza? Hay que apurarme un poco porque voy avanzando en el tiempo. La criptografía da para mucho más pero ¿y qué pasa si a ese hack me lo hackeo? Puedo ir encontrando nuevas propiedades, puedo inventar y puedo comprender otros usos y posibilidades por ejemplo aseverar mi identidad. Esto es lo que les acabo de decir. Ahora, ¿qué pasa si uso las llaves al revés? En vez de elevar a la llave pública para obtener el mensaje cifrado y elevar el cifrado a la llave pública para obtener el mensaje original, en vez de M de mensaje y C de cifrado, voy a usar M como mensaje, S como firma, V como verificación. Yo y solo yo tengo mi llave privada, ¿verdad? Yo tengo mi llave D, tengo mi mensaje y lo elevo a la D, obtengo S, que es una firma, una firma sobre mi mensaje y otra persona que obtiene mi firma la eleva a la E, a mi llave pública y verifica que únicamente pudo haber venido de mí. Bueno, pues esto hoy ha cambiado el mundo. Digamos, tanto importa cifrar las cosas como verificar que vengan de quien dice venir. Entonces, aquí ya estoy imprimiendo mi identidad, pero mejor que con una firma, mejor que con una huella digital. En la firma criptográfica, si yo cuido bien la seguridad de mi llave, pues es mucho, mucho, mucho más confiable que la firma autógrafa. Digo, estas son representaciones que no le guardan ¿cómo se llama? Que no le hacen justicia al término. Cada mensaje va a generar una firma completamente distinta y todas las firmas van a identificarme a mí de forma unívoca y sin lugar a dudas. No hay, no debe haber los hay, pero eso ya es cuestión de otro hack, otro ataque al esquema. No hay dos mensajes que generen la misma firma. Ojo, estoy haciendo una súper simplificación. Si quieren entrar en detalles, hay mucho más que rascar. Pero bueno, pueden aquí apreciar la belleza matemática, cómo hackearse la multiplicación, cómo hackearse la exponenciación para que hagan cosas que, pues, ¿a quién se le había ocurrido? Y bueno, ¿y esto en qué se usa? Puedo demostrar que algo viene de mí, lo hacemos hoy en día cuando generamos facturas, por ejemplo, puedo colaborar en internet y asegurarle al resto de la gente que una colaboración verdaderamente viene de mí y eso nos lleva a darle cohesión social a los grupos de trabajo distribuidos geográficamente. Bueno, aquí entro en otros temas con los que ahorita no me quiero meter, pero son importantes aunque sea enunciarlos, y les dije que yo puedo encontrar la llave pública y privada de Beto en un directorio telefónico, pero ¿cómo sé que verdaderamente es de Beto y no es de otra persona y digamos un, le llaman ataque de hombre en el medio, un impostor que quiere que yo establezca mi confianza con él y él se lo va a dar a Beto. Ah, bueno, pues están los esquemas de confianza transitiva, pero bueno, eso ya, digamos, la malla de confianza es un tema con el que no me quiero, perdón, le aprieto la tecla incorrecta en la ventana incorrecta y me hago mi otro solito. La malla de confianza es un tema con el que podemos meternos mucho más, de hecho, estoy proponiendo un proyecto de investigación al respecto, pero bueno, si alguno de ustedes tiene todavía cuerda, esto da para muchísimo más. Yo los invito a ser hackers y los invito a ser hackers a partir de esta definición, de entender las cosas a detalle, de atreverse a pensar en las cosas más allá de su uso habitual, de no contentarse con lo que están recibiendo, sino que encontrar cómo podría usarse saliéndose de sus definiciones originales. El mundo de la criptografía es muy lindo, yo le debo a la criptografía el haber conocido a Carlos, que ahora trabaja con ustedes y estoy seguro que es un gran activo para la universidad. Lo conocí cuando él estaba haciendo su doctorado y yo mi maestría y coincidimos en la clase de otra amiga una doctora Gina Gallegos y ella se dedica a la criptografía. Bueno, la criptografía puede enamorar de belleza. Los invito a clavarse en esto, no es difícil, solo tienen que configurar el cerebro de una manera un poquito diferente. Les dejo aquí mis datos, soy miembro del proyecto de DIAN, como decía Carlos, una de las distribuciones de Linux, trabajo en el Instituto de Investigaciones Económicas y en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Y pues bueno, hasta ahí llego. No sé si tenemos tiempo, algo más que decir, agregar o similares. Sí, muchas gracias mi querido amigo Buna, de verdad siempre es un placer y un honor recibir una plática de ti. Nunca me dejas de enseñar. Pues para que aprendas. Que todos los alumnos que estuvieron en esta reunión contigo también pudieron apreciar un poco de la grandeza que nos puedes estar transmitiendo que aprovechamos a través de ti. Vamos a abrir un poquito la parte de preguntas y por parte de los alumnos si es que les hubiera alguna. Para este caso, abro el micrófono a la alumna Carla Cortés Leyva. Por favor, ingeniera. Gracias, profesor. Gracias, Muestra Mola. Comenzaremos con las preguntas de los asistentes a la videoconferencia via Teams, a los cuales les solicitará que le van delante a su pregunta y posteriormente tomaremos preguntas a través del chat de Facebook para los asistentes externos. Gracias, no sé si alguien de los que está presente en la reunión directamente en esta plataforma quiero hacer alguna pregunta. Chicos. Ok, tenemos una pregunta desde el Teams, mi querido Cunacito. Venga. Nos están preguntando el ingeniero Yaciel Pacheco Reyes, ¿cuál es el futuro de la criptografía con la computación cuántica? Mira, la computación cuántica presenta algunos retos, pero los retos, vamos, podríamos hablar de la criptografía en varias capas. ¿Al nivel qué algoritmos vamos a usar? Pues sí, la criptografía cuántica rompe algoritmos bien establecidos como el DSA, RSA, basados, por ejemplo, en lo que les mostré. Una de las cosas bonitas de RSA, que es el algoritmo que presenté, pues es que es muy sencillo, que hasta un humano lo puede entender. Digo, hay algoritmos mucho más fuertes, pero, ¿qué pasa? La computación cuántica le pega muy duro a la combinatoria, el poder analizar de forma simultánea un amplio estado de resultados hace que en vez de ser de complejidad factorial, o sea, de probar todas las combinaciones una tras otra, pues puede ser prácticamente lineal o cuadrático el ataque. Lo que se hace es buscar mecanismos que no sean susceptibles a este tipo de búsqueda combinatoria. Hay mecanismos, yo ahí sí no les puedo decir, pero bueno, hay mecanismos postcuánticos, esto es que una computadora normal, una computadora con un procesador normal, puede cifrar de formas que una computadora cuántica no podría romper. Y ya están establecidos, ya están distribuidos, se sigue investigando, se siguen buscando mejores, pero no revisten demasiada complejidad ya hoy en día podríamos decir que para cuando la disponibilidad de computadoras cuánticas sea suficiente ya la criptografía va a estar a salvo de ataques por parte de estos equipos. Nunca vamos a tener computadoras cuánticas en el escritorio. Y ahí no lo digo, digamos, no temo, siempre puedo equivocarme, es una de las cosas que mejor me sale, que mejor sé hacer, pero no tengo equivocarme con esto, porque bueno, para que un átomo exhiba o para que una serie de partículas exhiban propiedades cuánticas tienen que estar congeladas muy cerca del cero absoluto. Entonces, mientras yo no tenga aquí un congelador que me baje a menos 270 grados la computadora para poder ser observada, pues no tengo que preocuparme de que mucha gente tenga, pero sí podríamos decir que cualquier gobierno interesado en romper esquemas va a tenerlo, que compañías del tamaño de Google tienen ya su computadora cuántica, las computadoras cuánticas tienen dificultades bastante interesantes, por ejemplo, el mantener un estado coherente, entonces ya se han logrado varias decenas de átomos mantener de forma coherente, y si yo puedo estudiar las propiedades de cada uno de esos átomos, o sea, ver el estado de cada uno de esos átomos, eso ya me permite resolver problemas de ese tamaño, piensen, una llave pública, hoy en día normalmente está por arriba, digamos, las más pequeñas y en algoritmos más complicados que el que les mostré, por los 256 bits, se ha logrado poner de forma coherente a 50 o 60 átomos, entonces todavía no da el espacio de búsqueda para atacar estas llaves, pero conforme vayan creciendo estas computadoras, si seguimos usando estos mecanismos y bueno, para algoritmos como el que les mostré, 4096 bits, falta muchísimo para poderlos atacar, pero, pues, sí, es necesario ir migrando a algoritmos postcuánticos porque la amenaza viene ahí, pero bueno, la criptografía como campo está a salvo. Siguiente pregunta. tenemos otra pregunta de Facebook que es un Mendoza ¿cuáles fueron los acontecimientos que surgieron en su vida para dedicarse a esta reña profesión? Pues mira, el principal es el que les decía a los 8 años me di cuenta que me gustaban las computadoras y bueno, cuando yo tenía 8 años no había muchas computadoras entonces ahí entra la casualidad de que soy hijo de un físico teórico que tenía acceso a una computadora y pues bueno, me llevaba ahí a jugar y bueno, ¿y cómo se jugaba? Pues yo no mataba marcianitos, ¿no? Para mí jugar con la computadora era escribir en un editor de texto pues algo que Tej podía interpretar y pues imprimirlo, ver el resultado digamos, es una pequeña probadita de programación del mismo modo que pues podríamos hacerlo hoy con muchas, muchas otras herramientas pero bueno, pasa que en esa época era la única manera en algún momento hacia los 10, 11 años entra un curso de Lego, de Lego de Lobo Lobo es un lenguaje bellísimo, didáctico en que pues bueno, la abstracción primaria es podemos controlar una tortuga que en las primeras implementaciones era una tortuga físico, un robotito conectado a la computadora pero yo afortunadamente ya llegué al momento en que cada computadora dibujaba en su pantalla una tortuga y dibujaba pues figuras, podía hacer ciclos, cuestiones geométricas y bueno, a partir de ahí y claro, encontrarme con el software libre pues definitivamente no puedo decir que haya sido el acontecimiento pero yo hubiera pasado por ahí sí o sí porque agarrarle el gusto a programar y agarrarle el gusto al software libre no puedo decir que sean lo mismo pero son muy cercanos. Ok, tenemos bastantes preguntas. Alan Gilberto Guerrero Hernández. ¿Qué medios, condiciones o pensamientos se necesitan para ser un hacker? Pues, ¿qué medios, condiciones o pensamientos? Creo que no estar satisfecho con las explicaciones que te dan sino que buscar, buscar entender, buscar desilar la realidad hasta que comprendas y estés satisfecho con lo que estás comprendiendo y por eso yo digo que puedes ser hacker de lo que quieras, puedes ser hacker de sistemas legales, puedes ser hacker de instrumentos musicales, puedes ser hacker de computadoras, puedes ser hacker de lo que quieras. Ser hacker es ser una persona ávida de conocimiento. Ok, nos están lloviendo preguntas a mí. Uy. Víctor Manuel Almenola, ¿cómo ser desarrollador Linux para Demia? ¿Es una empresa o es una colaboración? ¿Cómo funciona esta parte? Debian en particular es un grupo un grupo de individuos ponemos mucho énfasis en que pues a nadie nunca se le ha pagado directamente por hacer algo para Debian porque Debian no es una empresa, no existe formalmente aunque hay algunas organizaciones que manejan digamos nuestros haberes, digamos nuestro hardware y similares o el dinero que nos han donado. Trabajar en Debian es simplemente entrar y hacerlo. Tú puedes bajar Debian, o sea, bajar una distribución de Linux, instalarla y bueno, empezar a ver si hay algo con lo que quieras este, algo que te moleste, si hay algo que no funciona, órale, reportas un fallo, ¿cómo se hace? Por correo, por correo a un sistema que lo va siguiendo, el sistema de seguimiento de fallos, la respuesta va a llegarte por correo. Si estás técnicamente capacitado, bueno, pues también puedes sugerir cómo podría hacerse la modificación, ¿cómo haces eso? Obtienes el código fuente, absource el nombre del paquete, sugieres cómo modificarlo, mira, yo hice esta modificación y me funcionó, mandas el parche, hay muchas maneras de hacerlo. En fin, digo, hay tantas maneras que lo que decimos, aunque no resuelve nada, lo que decimos es, si quieres participar, lo primero que tienes que hacer es participar. O sea, hay tantas maneras de llegarle que, bueno, puedes participar, por ejemplo, estaba, creo que, no sé si sigue, pero estaba abierto un concurso ahora, cada dos años más o menos pasa esto. Va a salir, probablemente mediados del próximo año, la próxima versión estable de Deviant. Ahora, lanzaron un concurso la gente de entornos de escritorio para ver quién hace el fondo de pantalla y el esquema de colores, vamos, la próxima cara pública del proyecto. Órale, también ahí le puede entrar. Deviant, pues, permite muchísimas maneras de participar y de vuelta, si quieren, pues, este, que yo intente, permítanme, que yo intente ayudarles a hacerlo, pues, escríbanme aquí y vemos, pues, qué puedo yo hacer para ayudarles. A mí me interesa, pues, atraer a más mexicanos a trabajar en Deviant, es muy bonito, es muy divertido, yo llevo 15 años como desarrollador. Tenemos bastantes, bastantes preguntas, micro, bueno, así que creo que nada más voy a filtrar dos preguntas. Sí, sí, exacto, me gustaría responder a todo lo que haya, este, pero, tengo otra conferencia a las 12, así que, para evitar gremlins y similares, yo les pido que, pues, bueno, si a las 11 y media me voy a tener que despedir. Sí, sí, si nada más filtramos dos preguntas, micro, una cito, este, ya para cerrar, dice, este, Francisco Covarrubias, ¿qué tan seguros y expuestos estamos? Supongo que en la cuestión digital y de nuestras, de todos nuestros datos personales. A ver, déjame encontrar esto porque hasta lo, este, a partir de una presentación bastante similar, esta, yo había cerrado con, permítanme, digo, di una, como les dije, esta presentación la, la, la he dado varias veces, de, con composiciones un poquito distintas, entonces, entonces, ¿cómo estás? Bueno, no importa, cerraba alguna de estas presentaciones diciendo, un mundo nos vigila, vamos, este, no es el tema, no, no es el tema en el que me centré para esta, desarrollamos también un proyecto de investigación, este, de mecanismos de privacidad y anonimato en línea, hay muchas maneras de asegurarlo, de asegurar nuestra privacidad y anonimato, pero bueno, requieren, claro, entender dónde estamos, ver hacia dónde vamos, ver qué es lo que estamos haciendo, entonces, pues bueno, si les interesa hablar de eso también, pues contáctenme y me gustaría platicar con ustedes, aquí está la presentación, pero bueno, no termino de encontrar el punto justo que sería, en fin, no, no, ah, claro, porque es una versión distinta, no tengo una respuesta definitiva, depende, claro, todo esto depende del modelo de ataque que tengas en mente. Ya para concluir nuestra ronda de preguntas contigo, mi querido amigo Gunnar, ¿cómo considera el desarrollo y evolución de la criptografía dentro de la industria 4.0 y la relación de las diferentes áreas como un sistema de comunicación para emplearlo y comunicarnos en nuestra vida cotidiana? Bueno, yo sé que estamos hablando en un seminario, en una semana de innovación enfocada a la industria 4.0, pero a mí nadie me ha explicado qué es la industria 4.0, yo no sé de la industria, ni de la 1, 2, 2, 3, 4, a partir de cuando se le ponen numeritos, entonces ahí sí realmente pues tengo que decir, pues es que fíjate que no sé. Bueno, pues este, muchas gracias mi querido amigo Gunnar, francamente, para mí siempre es un deleite poder estar escuchando, escucharte, compartir un poco de tus conocimientos con una comunidad universitaria que aparentemente está muy sedienta de tus conocimientos. Yo invito a todos los ingenieros que están haciendo preguntas que contacten al maestro Gunnar Gunn, es una persona que ustedes ya vieron bastante accesible, muy sincera en cuanto a lo que él puede y no puede compartir y créanme que con él nunca van a encontrar una barrera en cuanto a conocimientos de lo que él les pueda ofrecer. Entonces, nada más ya para cerrar mi querido amigo Gunnar, tenemos un pequeño reconocimiento que, bueno, te lo haremos llegar en algún momento, sin embargo, le queremos dar lectura para cerrar contigo el día de hoy. Ingeniera Carola. Muchas gracias, maestro Gunnar Gunn. En nombre de la Universidad Politécnica de Texcoco agradecemos la participación del maestro Gunnar Eyal Wolf y Saeric y hacemos entrega del presente reconocimiento. La Universidad Politécnica de Texcoco otorga el presente reconocimiento al maestro Gunnar Eyal Wolf y Saeric por su conferencia, Mecanismo de Privacidad y Anonimato dictada en el marco de la segunda semana de Innovación Tecnológica en Industria 4.0 Enfoque en Ciberseguridad. Muchas gracias, maestro. Pues muchas gracias a ustedes, realmente ha sido un gusto participar aquí. Me gustaría, pues decir, estoy en Texcoco con ustedes, estoy conociendo su universidad, puedo quedarme a platicar con los participantes, pues desafortunadamente no es nuestra realidad, pero yo espero que lo vuelva a hacer algún día y espero estar allá con ustedes. Agradezco el reconocimiento, hago de cuenta que lo tengo aquí y bueno, espero que podamos encontrarnos en persona pronto para continuar con todo esto. Muchas gracias. Ahora tengo que salir corriendo a Xochimilco muy pronto. Hasta luego.